Y aquí estamos, en la jugada, con Adrián Mañoli. Hola chicos, aquí estamos, es viernes. Faltan pocos días para el Mundial y estaremos desde Leticia transmitiéndole la moción de Brasil 2014 aquí en la jugada. Qué bueno, este mandita de fútbol. Hoy haremos un programa del sur, netamente del sur, pero no me refiero a vos, el perdón o soacha, aunque tengo amigos grandes, amigos allá en la pampa de soacha. Un saludo para todos. Hoy tendremos invitados del sur, mi gran amigo Mario Maremerac y desde Barranquilla, Julito con mesaña colgada, manolito, ese celular. ¿Qué haces, Marito? Qué gusto tenerte acá, eh. Oh, tendré muchas gracias por sacarme de tu casa, ya estoy cansado de llenar con cincuentes y sudó con toda la semana, gracias, querido. Un gusto siempre, Marito. ¿Y qué decís, Julito con mesaña, desde tu mansión de Barranquilla? Qué sé yo, qué sé yo, pero qué sé yo. Pero ¿por qué decís eso si todavía no te hemos preguntado nada, che? Sí, no, lo que pasa es que me estaban preguntando que dónde había dejado las chaves de la casa, pero ya las encontraron. ¿Cómo estás, querido? Adrián, un abrazo también para Marito Banemirac. Bueno, entremos en materia. Marito Banemirac, ¿se puede ilusionar la hinchada de Millonario con el título? Contra Equidad será un bonito partido, sin duda, una bonita serie, ¿eh? ¿Se motivan? Si el Millonario quiere ganar de Equidad, ya tiene que sacar una gana de equipo grande, de equipo maldoso, como en el 88, entonces ganamos a todos los equipos del continente, de todo, con todo, mira. En el Olaya también. La clave será Lillo. La clave será Lillo. Que Lillo haga las rondas en la casa para que los jugadores estén ahí y desahpara quedando monedos, estén dormidos jugando PlayStation. Todo gira en torno a las piernas y a la mente de nadie. Si tanto funciona Millonario, es el Chelsea. Si tanto se va de parada, Millonario parece Montaño y Fandillo. Ahí está la clave, ¿eh? Esta es la clave de mi título, querido. Y acaba de entrar Fabián Vargas. ¿Qué haces acá en la cabina? Sentate un ratito. Hablemos de fútbol. ¿Qué haces? No, eh... Adrián, es que llegué tarde a la firma de libros de la doctora Carmela Razábal, que me iba a firmar su obra 1.369 Preguntas de Sexo, que íbamos a leer esta noche con Mayor Candeló en la concentración, pero con permiso que la doctora está en el primer piso. Una pena, Fabián. Abrazo grande. ¡Vamos a Barranquilla de nuevo! Estén relajados, Julito. Teniendo que enfrentar a Itagüí, que parece el más débil de todos. ¡Qué lindo partido de fútbol se viene entre Junior y Itagüí! Este, mirá, yo te digo, la verdad, esta semana, viendo el equipo entrenado, se me puso la piel de gallina, Adrián. Este, la entrega de los muchachos en cada pelota, la manera de definir, la intensidad del correr, hizo que me pusiera la piel de gallina en cada entrenamiento, Adrián. Me imagino, se te puso la piel de gallina por ver a tus jugadores así entregados. Y qué pasa si fue, Julito, una pena, se acaba de cortar la llamada. No importa. Julito, muchas gracias. Se acaba el fútbol y estaremos en Leticia cubriendo el Mundial de Brasil 2014. ¡Chao, chicos! Y ya saben, que lo tengan claro, hace deporte. Pero si en tu barrio quitan el agua por tres días, solo ve deporte. ¡Chao, chicos! Aquí seguimos en la jugada. ¡Chao, profe! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, ch � salida! ¡Chao, ch bargín! ¡Chao, ch бесп culpa, ch Gracias.